Bueno, pues buen día a todos nuevamente. Vamos a continuar resolviendo ejercicios de estas asesorías para el examen de admisión. Vamos a trabajar un poquito con el examen I2. ¿Sale? Vamos a trabajar ejercicios que tienen que ver con el examen I2 y que de alguna manera, pues han estado presentes en los exámenes de admisión de años anteriores, de este año también. Entonces, para que siga practicando y pues sigan fortaleciendo sus conocimientos. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con el primer reactivo. Dice por aquí. ¿Cuál es el valor del ángulo alfa? ¿Cuál es el valor del ángulo alfa? Bueno, vamos a ver cómo va a estar este asunto. Tenemos por aquí que nos pide el valor del ángulo alfa. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo por aquí. Y tenemos algunos datos por aquí en este triángulo rectángulo. Bueno, nos dice que este ángulo de aquí arriba es el ángulo beta. El ángulo de aquí abajo es el ángulo alfa. Que para este caso, como nos está pidiendo el ángulo alfa, este ángulo alfa es nuestra referencia. ¿Sale? Entonces, ojo en ese detalle. Por aquí tenemos la medida de uno de los lados que vale 5 y la medida de esta hipotenusa que vale 6.4. Muy bien. No voy a poner las opciones de respuesta porque me da un poco de flojera. Pero sí vamos a resolver el ejercicio. Fíjense bien. A estas alturas de la vida, nosotros ya debemos tener plenamente claridad con la identificación de la hipotenusa y de los catetos en un triángulo rectángulo. ¿Sale? Entonces, recordemos que la hipotenusa es el lado más largo o también se le conoce como hipotenusa a ese lado que está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Por lo tanto, para este ejemplo, la hipotenusa vale 6.4. Los catetos, pues obviamente, son los dos lados que me quedan. En este ejemplo, solamente conozco uno de los dos catetos, que es el 5. El otro cateto, pues no lo conozco, ¿verdad? No me está preguntando por el valor de ese cateto que me hace falta. Si me pidieran el cateto que me hace falta, si me preguntaran cuánto vale esta X, entonces yo estaría en posibilidades de utilizar el teorema de Pitágoras, porque recordemos que el teorema de Pitágoras me permite saber la medida de uno de los lados cuando se conocen dos lados del triángulo rectángulo. ¿Sale? Muy bien. Pero bueno, en este caso parece que no lo vamos a usar. Vamos a ver cómo funciona este asunto. Nos pregunta por el valor del ángulo alfa. Cuando tenemos un triángulo rectángulo y nos pide el valor de un ángulo, por lo general recurrimos a las razones trigonométricas. Recordemos que hay seis razones trigonométricas, pero las tres primeras son las que en realidad nos ayudan a resolver la mayoría de los problemas que tienen que ver con triángulos rectángulos en el examen de admisión. Entonces tenemos la función seno, la función coseno, y la función tangente. Obviamente este seno, coseno y tangente están en función de un ángulo de referencia. En este caso, el ángulo de referencia es justamente el valor del ángulo que nos están pidiendo, el ángulo alfa. ¿Sale? Entonces, para todas estas funciones tenemos que tomar en cuenta el ángulo alfa. Ahora, recordemos que la función seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. la función coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la función tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. alguna de esas tres razones y las tres razones trigonométricas tenemos que utilizar. Yo no les escribí aquí las opciones de respuesta, pero en las cuatro opciones de respuesta aparece la función seno, lo que me da a entender que para este ejemplo yo voy a utilizar la fórmula del seno. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y de alguna manera pues tiene una razón de ser. Si yo tomo en cuenta que el ángulo alfa es este que tengo aquí en la parte de abajo, el cateto que está frente a ese ángulo es lo que nosotros tendríamos como cateto opuesto y tenemos un valor que vale 5. Entonces el cateto opuesto es un valor que sí tenemos y que vale 5. Y la hipotenusa, como ya pudimos darnos cuenta, también es un valor que nosotros conocemos que es 6.4. Entonces, la razón por la que se utiliza esta función seno es porque el cateto opuesto y la hipotenusa son datos que vienen en nuestro problema y esto se refuerza con las opciones de respuesta que vienen en el examen. ¿Sale? Entonces, para calcular el ángulo tendríamos entonces la siguiente expresión. Déjenme borrar esto que es innecesario. Tendríamos que seno del ángulo alfa es exactamente igual a dividir 5 entre 6.4. ¿Sale? Ahí está. Entonces, nosotros normalmente cuando resolvemos estos problemas, pues dividimos 5 entre 6.4, nos da un resultado y luego para despejar el ángulo este seno pasa a mi lado derecho como seno a la menos 1 o arcoseno como también se le llama. pero en las opciones de respuesta lo único que hacen ajá, por eso es importante que observen las opciones de respuesta para que vean qué tanto deben o qué tanto no deben hacer en el ejercicio. En las opciones de respuesta aquí lo único que hace es mover este seno a mi lado derecho como seno a la menos 1 para tener despejado el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa va a ser igual a seno a la menos 1 de lo que tengo del lado derecho que en este caso es 5 entre 6.4. O sea, me está diciendo cómo sacar el ángulo alfa sin sacar el ángulo alfa. ¿No? O sea, ¿cómo sacar el ángulo alfa sin sacar el ángulo alfa? Es decir, solamente el hexánide te está pidiendo que me indiques el camino que yo tengo que seguir. Y así como están viendo esta expresión, así aparece en las opciones de respuesta. Entonces, para este ejemplo, la respuesta correcta quedaría expresada de esta manera. Entonces, si en el examen, por ejemplo, fuera este el ejercicio y la respuesta correcta fuera 51.37 grados, pues entonces tendrían que resolver esto que tenemos aquí. Habría que dividir y luego sacárselo a la menos 1. aunque aquí debemos de tomar en cuenta que no podemos usar calculadora científica. Entonces, técnicamente sería imposible a menos que nosotros tuviéramos o nos aprendiéramos los valores de las tablas trigonométricas de sacar seno a la menos 1 de un valor. Justamente por esa razón es que el hexánide simplemente muestra las opciones de respuesta donde no hay necesidad de hacer algún cálculo. Por eso solamente lo expresa de esta manera y simplemente hay que recordar estos conceptos de cateto opuesto, la hipotenusa, hacer el despeje correcto, usar la función o la razón trigonométrica correcta y llegar a un despeje válido que entonces nos permita tener el ejercicio resuelto pues acertadamente, ¿no? Hay que tener nada más cuidado ahí con esos detalles, muchachos. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otro problema, ¿sale? Entonces, pónganse bien truchas, ¿ok? Estos ejercicios son reales para que no me los vayan a sorprender por ahí. Dice por acá, este ejercicio está un poco largo, a ver qué dice. en un nombre dado una letra, ¿ok? Dado una letra se repite ¿ok? En un nombre dado, ¿ok? En un nombre dado una letra se repite. Ah, puede ser. En un nombre dado una letra se repite si se considera ¿ok? Y se considera que cada letra vale el lugar que ocupa, vale el lugar que ocupa en el abecedario, ok, en la suma de las otras letras es 78 y el total y el total es, a ver, ¿qué dice aquí? Parece que dice que es 88, ok, total es 88, ¿cuál es la letra que se repite? Ok, como diría la chaviza, mucho texto, ¿no? Mucho texto lo que tenemos aquí, pero pues ni modo, con esto tenemos que poder responder el ejercicio que nos están pidiendo, ¿sale? Aquí vienen cuatro opciones de respuestas, las voy a escribir, que es el inciso A, la letra A, el inciso B, la letra B, no, perdón, la letra I, El inciso C, la letra E, y el inciso D, la letra G, ok, ahí están las cuatro opciones de respuesta, vamos a leer y a entender este problema, a ver, dice aquí, En un nombre dado, una letra se repite, si se considera que cada letra vale el lugar que ocupa en el abecedario, que la suma de las otras letras es 78 y el total es 88, ¿cuál es la letra que se repite? Ok, partimos de que hay un nombre, es decir, una palabra, ¿no? Hay una palabra y esa palabra está compuesta por letras, lo que nos dice aquí es que hay una letra que se repite, es decir, Hay una letra que aparece dos veces en esta palabra, ok, entonces, dice, si se considera que cada letra vale el lugar que ocupa en el abecedario, bueno, en este caso, tenemos que saber cuál es el valor de cada una de las letras que vienen en nuestras opciones de respuesta, tomando en cuenta que cada letra equivale a la posición que ocupa en el abecedario, vamos a ver, para el caso de la letra A, como es la primera del abecedario, pues vale 1, en el caso de la letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, I vale 9, porque está en la posición 9 del abecedario, ¿sí? En el caso de la letra A, B, C, D, E, I vale 5, porque está en la posición 5 del abecedario, y la G, volvemos a repetir, A, B, C, D, E, F, G, vale 7, ¿ok? Esos números se sacaron de la posición en que esas letras están en el abecedario, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el ejercicio. Si se considera que cada letra vale el lugar que ocupa en el abecedario, que ya los tenemos aquí, que la suma de las otras letras es 78 y el total es 88, ¿cuál es la letra que se repite? Ok, entonces, nos dice que es una palabra, un nombre, no nos dice cuántas letras tiene, ¿ok? No nos dice cuántas letras tiene, lo único que nos dice es que hay una letra que se repite dos veces, entonces vamos a suponer que tengo una palabra de cinco letras, ¿ok? Le voy a poner a todas X, nada más para simbolizar que son cinco letras, no que sean cinco X, ¿ok? Es una palabra de cinco letras. ¿Por qué cinco letras? Porque se me ocurrió, pudo haber sido una palabra de 20 letras, ¿no? Una palabra de ocho letras, una palabra de diez letras, no importa cuántas letras. El punto es que está formado por varias letras, pero de esas letras hay dos que se repiten. Puede ser que se repita la primera o la última, o que se repita la segunda con la última, no importa, no importa la posición. Solamente sabemos que hay dos que se repiten, ¿ok? Entonces voy a tomar dos y le voy a poner aquí que se repiten. Y las otras no se repiten. Estas que tenemos aquí de color azul no se repiten. A lo mejor ustedes ya tienen la respuesta correcta, pero pues yo estoy tratando de que entiendan qué estoy haciendo para que todos lleguemos a la misma conclusión y aprendamos lo mismo, ¿no? Entonces, estas letras no se repiten y estas dos sí se repiten. Ahora dice, la suma de las otras letras, o sea, la suma de las letras que no se repiten, es 78. Es decir, si yo sumo el valor de las letras que no se repiten, me da un resultado de 78. ¿Ok? Si yo sumo las letras que no se repiten, me da un valor de 78. Y me dice que si yo sumara todas las letras incluidas las que se repiten, es decir, si yo al 78 le sumo el valor de las dos letras que se repiten, eso me da un total de 88. 88. Eso me lo dice el problema, ¿eh? El total es 88. Eso significa que estas dos letras, al ser la misma letra, tienen que valer lo mismo, ¿no? De entrada. Es la misma letra, entonces valen lo mismo. Pero, estas dos letras sumadas deben de valer 10. ¿Y por qué deben de valer 10, profe? Porque para que del 78 se transforme en 88, pues yo al 78 le tengo que sumar 10 unidades. ¿Sí? Entonces tengo que sumar 78 más 10, eso me da 88. Ahora, si la suma de estas dos letras tiene que ser 10, y estas dos letras valen lo mismo, significa que cada letra va a valer 5 unidades, porque 5 más 5 me daría el 10. Y la pregunta es, ¿qué letra de las opciones de respuesta vale 5 unidades? La letra E. En efecto. Entonces, la letra E es la letra que se repite en este nombre, ¿sale? Realmente no nos importa saber de cuántas letras se compone la palabra, porque sabemos perfectamente que todas las letras que no se repiten, la suma de ellas es 78. No importa si aquí hay 3 letras o 4 letras o 20 letras, la suma de ellas es 78. Y la suma de las letras que se repiten, que son 2 letras, pues me tiene que dar 10 para que la suma total sea 88. ¿Vale? Entonces, espero que hayan entendido un poquito la lógica de cómo resolvimos este problema. Este problema probablemente pueda ser de pensamiento analítico, porque nos pone un poquito a razonar las posiciones de las letras, dependiendo la ubicación en el abecedario, y nos pone un poquito a razonar ahí en ese sentido. Así que pónganse bien pilas, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio, muchachos. Tenemos por aquí el siguiente ejercicio, a ver qué tal nos va. Dice lo siguiente. ¿Cuál es el término erróneo en la serie? Ok. Volvemos a pensamiento analítico y al asunto de las series que tanto adoran. ¿Verdad? Yo lo sé. A ver. Tenemos a 3 de 6. Ok. Voy a ir escribiéndolos y ahorita platicamos. Ok. Ahí está. Entonces estos son los términos que tenemos en la serie, pero hay uno que está mal, hay uno que no va. Las opciones de respuesta es inciso A y 12 inciso B parece 112 pero no, es una I y 12. Ok. Inciso B este M15 inciso C tenemos que es O18 y tenemos el inciso D que es R21. Muy bien. Estas son las cuatro opciones de respuesta. Hay un término que está incorrecto. ¿Vale? Entonces por aquí vemos que este los números bueno, obviamente recordemos que cuando tenemos una serie que está compuesta por letras y números hay que verificar las letras cumplen un patrón, los números cumplen otro patrón. Entonces, por ejemplo, en el caso de los números el salto entre número y número aparentemente va de 3 en 3 3 más 3 son 6 6 más 3 son 9 9 más 3 12 12 más 3 15 15 más 3 18 18 18 más 3 21 es decir hay una hay un valor constante que se va sumando 3 y nos van dando los números siguientes entonces aparentemente con los números todo está bien el problema entonces debe estar en las letras habrá que revisar dónde está el problema con respecto a las letras a ver de la A para llegar a la D si nos vamos al abecedario A B C D hay un salto de dos letras para llegar o para pasar de la A a la D entonces hay un salto de dos letras dos letras vamos a ver luego tenemos de la D a la G D E F y luego va la G ok hay un salto de dos letras también ahí se va cumpliendo la situación luego tenemos de la G a la I a ver tenemos D E F G H I J ah caray no está la J está la I aquí tendría que estar la J este término tendría que ser J 12 si nos vamos con esta idea de que va haciendo un salto de dos letras entonces aquí tendría que estar J12 ¿verdad? porque de la G sigue la H y la I y luego la J y vamos a ver si si lo demás se cumple J sigue K L y luego va la M es correcto y luego después de la M sigue N Ñ y luego va la O lo cual también es correcto y luego de la O sigue P Q y luego sigue la R entonces con total seguridad nos damos cuenta que el término que está mal es este que es I12 porque no tendría que ser I12 tendría que ser J12 entonces la respuesta correcta como bien me lo sugieren aquí en el chat pues es el inciso A ¿vale? entonces ya nada más como recordatorio si ven una serie formada por números o letras o mejor dicho números y letras hay que verificar los números cumplen un patrón las letras cumplen otro patrón y alguno de los dos es el erróneo y hay que tener cuidado con eso ¿sale? para poder identificar el ejercicio muy bien vámonos con otro problema de razonamiento este pensamiento analítico vamos a ver qué tal andan para este problema a ver se mira interesante a ver dice por aquí ¿cuántos? ok la canción ¿cuántos segmentos se necesitan para alcanzar los tres niveles de construcción? este tipo de problemas de razonamiento analítico pensamiento analítico pues hay que resolverlos ir resolviendo ejercicios uno tras otro para tratar de entender la lógica de cómo se van resolviendo los problemas porque no hay más a ver este problema se mira romántico inciso A 22 inciso B 24 inciso C 28 inciso D 32 ok a ver tenemos esta figura ¿sale? entonces este dice ¿cuántos segmentos se necesitan para alcanzar tres niveles de construcción? ok tenemos esta figura vamos a ver tenemos voy a tardar aquí un poquito porque soy medio lenteja y aparte este la compu no me ayuda mucho para hacer los trazos ¿va? me encantaría tener aquí una tablet pero no entonces tenemos esto que con mucha imaginación son cubos ¿sale? ahorita vamos a formar los cubos que obviamente nosotros sabemos que un cubo está formado por aristas y por vértices ¿verdad? entonces estos puntitos que acabo de dibujar pues técnicamente son los vértices ¿de acuerdo? entonces son los vértices y estas líneas que estoy dibujando son las aristas cada arista que estoy dibujando es un segmento aquí me quedo más alto es un segmento ajá ¿y por qué les digo que es un segmento? porque este justamente el problema nos está preguntando por los segmentos que se necesitan entonces aquí tengo este bonito este par de cubos que me forman un nivel y un segundo nivel me está preguntando el problema cuántos segmentos es decir cuántas líneas de estas líneas que dibujé de color negro se necesitan para alcanzar tres niveles de construcción ok y aquí lo que tienen que hacer es lo suficientemente creativos e imaginar que están construyendo estos cubos por ustedes mismos que están construyendo esta torre por cuenta propia ok obviamente aquí me faltan más segmentos aquí me falta por ejemplo ese segmento de aquí para que se vea bien aquí otro segmento por acá y por aquí me faltaría otro segmento así para que se vea bien la construcción ahí está tengo este segmento y luego tengo este otro ahí está listo ya tengo entonces los dos cubos que me forman estos dos primeros niveles me están preguntando cuántos segmentos se necesitan para alcanzar los tres niveles de construcción aquí la situación es bien sencilla para formar el primer nivel para formar el primer nivel se necesitan todos los segmentos necesarios para formar un cubo completo ¿sale? todos los segmentos necesarios para formar un cubo completo la pregunta es ¿cuántas aristas que son los segmentos propiamente necesito yo para formar un cubo? ¿alguien sabe cuántos cuántas aristas necesito o cuántos lados necesito? bueno más que lados aristas ¿no? que son estas estos segmentos con los que me permite formar el cubo ¿cuántos son? ok son 12 correcto entonces para formar un cubo completo deben recordar que se necesitan 12 segmentos ok 12 segmentos ahora para formar el otro cubo en el siguiente nivel nosotros debemos de ser tan observadores que nos debemos de dar cuenta que para formar el otro nivel no necesitamos nuevamente 12 segmentos porque de los 12 segmentos que necesitamos para formar un cubo ya hay 4 segmentos que se pueden utilizar del cubo del primer nivel para estructurar el cubo del segundo nivel entonces como aquí ya hay 4 que son estos que voy a marcar estos 4 ya los puedo yo utilizar como base para formar el cubo del segundo nivel entonces técnicamente para formar el cubo en el segundo nivel pues nada más necesitaría 8 segmentos porque los 4 que me hacen falta ya están aquí que son del primer nivel y hay que tener mucha observación para llegar a esa conclusión ¿si? porque de esto se trata de pensar de eso se trata pensamiento analítico eso significa que si yo quiero construir un tercer nivel pues entonces para el nivel 3 va a ocurrir lo mismo que lo que sucedió para construir el nivel 2 vamos a tener que utilizar nuevamente 8 segmentos nada más que nos permitan construir nuestro nivel 3 ¿no? entonces aquí lo voy haciendo de manera rápida ¿no? nada más necesitamos 8 y listo entonces ahí está bueno obviamente aquí me falta este ahí está ¿no? bueno entonces ¿cuántos segmentos necesito? pues simplemente hay que sumar estos tres números 12 más 8 20 más 8 28 necesita entonces 28 segmentos para poder llegar a este resultado como bien me lo sugerían desde hace ratito y la respuesta correcta está en el inciso C ¿sale? entonces hay que tener esa esa virtud de darnos cuenta de que para construir los otros niveles pues no vas a necesitar el total de segmentos que las que utilizaste para formar el primer cubo del nivel 1 puesto que ya hay una base de cuatro segmentos donde nada más tienes que anclar los otros para formar los cubos en el siguiente nivel ¿sale? nada más hay que tener ahí mucha observación para ese ese rollo ¿de acuerdo? bueno muy bien vámonos con otro ejercicio muchachos dice lo siguiente en una caja vamos a ver en una caja hay doce botellas de vino blanco y diecisiete de vino tinto y la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de escoger al azar una botella de vino blanco? ok cuando estudian probabilidad las nociones básicas de probabilidad pues este ejercicio resulta bastante sencillo ¿sí? dice en una caja hay doce botellas de vino blanco y diecisiete de vino tinto obviamente todas las botellas están en la misma caja dice ¿cuál es la probabilidad de escoger al azar una de vino blanco? bueno recordemos que la probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables ok número de casos favorables es dividida entre el número de casos posibles entonces hay que recordar esto primero que son las nociones básicas de este probabilidad ok número de casos favorables entre el número de casos posibles o casos totales como lo quieran ver ¿no? entonces hay una caja hay botellas de vino blanco botellas de vino tinto si yo saco una botella pues obviamente este hay un total de botellas que es igual a 29 ¿sale? entonces el total de botellas es 29 pero de esas 29 botellas hay 12 de vino blanco ¿y por qué me estoy refiriendo únicamente a las de vino blanco? porque el problema me está preguntando por la probabilidad de escoger al azar una de vino blanco entonces si yo voy a sacar de una caja una botella pues hay un universo de 12 botellas de vino blanco de 29 botellas totales que hay en la caja si si yo quiero saber la probabilidad de sacar una botella de vino blanco pues entonces esta es la respuesta correcta para este ejercicio hay una probabilidad de 12 botellas de 29 posibles ok porque hay 12 de vino blanco si la pregunta fuera la probabilidad de obtener una botella de vino tinto entonces para el vino tinto pues la respuesta sería 17 porque hay 17 botellas de vino tinto entre 29 botellas que hay en total ¿no? sale esa sería la respuesta correcta si me preguntaran por la probabilidad de escoger una botella de vino tinto ahora bien ya nada más para puntualizar este ejercicio recordemos que la probabilidad no solamente se puede expresar en fracción también se puede expresar en forma decimal para esto tendría yo que dividir 12 entre 29 lo cual me da 0.413 así también podría venir la opción de respuesta está en el examen habría que tener cuidado con eso vale 0.413 o también puede venir expresada en porcentaje como bien lo sugiere su compañera Jocelyn aquí en el chat y recordemos que para expresarlo en porcentaje este valor en decimal se multiplica por 100 y eso me da un valor de 41.3 por ciento vale entonces puedo usar más decimales pero bueno la idea es exactamente la misma 41.3 por ciento ahora sí que todo depende de cómo estén las opciones de respuesta en su examen es la forma en la que ustedes resuelven este ejercicio vale entonces este no son problemas tan complicados los de probabilidad eso lo tengo claro simplemente pues hay que hay que prestarle la atención necesaria muy bien vamos a resolver otro ejercicio ajá a ver déjenme checar por aquí este ejercicio muy bien este también tiene que ver con pensamiento analítico nada más que está un poquito largo de construir pero vamos a ver dice cuál figura es errónea en la serie a veces las series de datos o las series de números en vez de venir números vienen figuras donde tenemos que ver el comportamiento de los elementos de cada figura para poder determinar cuál es la figura que está mal entonces aquí vamos a ver son varias figuras muchachos entonces a ver déjenme primero armar la primera figura y ahorita vemos qué hacemos ok a ver a ver bueno con mucha imaginación eso es un cuadrado no puede no puede ser lamentable situación pero bueno ahí está vamos haciendo esto un poquito veloz aquí poniendo este aprueba nuestros conocimientos en paint avanzado en pro ok son seis figuras no son siete me recargo en la pared a ver órale ahí está son siete figuras bueno ni modo esta es la figura uno figura dos figura tres cuatro cinco seis y siete son siete figuras cada figura trae algunos elementos por aquí que es justamente los que tenemos que analizar su comportamiento son prácticamente círculos que están rellenos o están huecos ¿sale? entonces hay que ver el comportamiento de estos círculos para poder determinar cuál de las siete figuras está mal ok bueno entonces tenemos por aquí esto luego tenemos esta figura también tenemos esta otra a ver ¿qué más? tenemos esta de aquí con esta de aquí ok luego tenemos estas dos y esta de acá ok luego tenemos en la otra figura este puntito negro con este puntito claro y tenemos este círculo blanco hueco con este círculo de color negro ok ahí están las siete figuras muchachos quieran por favor que las vean y que en base a su criterio me digan cuál de las cuatro opciones me representa la figura que está mal ok entonces les voy a dar un minuto para que las analicen si tienen alguna respuesta por ahí pues me la escriban en el chat y ahorita vamos a ver cómo cómo llegamos al resultado de este ejercicio cuál es la figura que está mal la 1 la 5 la 6 o la 7 esas son cuatro opciones de respuesta y para llegar a esa respuesta pues tenemos que ver el comportamiento de las figuras que están dentro de cada este de cada cuadrado por decirlo de alguna manera no tenemos un círculo relleno tenemos un círculo hueco hay que ver el comportamiento de cada de cada uno a ver vamos a dar un minuto recuerden que el examen solamente les da un minuto para resolver cada reactivo entonces tómenlo en cuenta porque si no esto se va a descontrolar dice Carolina que la respuesta es el inciso de ok alguien da más alguien da menos ok dice que también el inciso el inciso de el inciso de o sea la figura 7 o sea la última figura es la que la está regando gacho bueno ahorita vamos a revisar entonces cuál es el el asunto ahí ok muy bien dice que ok dice el inciso de y también me dicen que el inciso b ok o sea que la respuesta está entre la figura 5 y la figura 7 ok dice jocelyn que el inciso de ok vamos a tener que resolver el ejercicio presten atención la lógica de para resolver estos problemas a veces varía porque cada alumno de repente tiene o cada persona tiene diferente manera de razonar los problemas eso es lo que lo hace realmente complejo pero aunque tuviéramos diferentes maneras de razonar el ejercicio tenemos que llegar a una solución común ok así que vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué algunos dicen que el inciso b y otros dicen que el inciso d vamos a ver técnicamente no tendría que haber ninguna duda con respecto a a que hay una sola respuesta correcta pero vamos a analizar primero me voy a posicionar con la figura que es el puntito de color negro todo relleno si yo observo en la primera figura está en la parte superior izquierda y para la segunda figura ya está en la parte superior lo que significa que de la figura 1 a la figura 2 hubo un desplazamiento de de una posición en sentido de las manecillas del reloj si y si este comportamiento se mantiene entonces eso significa que si yo esta figura negra la muevo una posición en sentido de las manecillas del reloj pues en la figura número 3 va a aparecer justamente en esta posición que es la parte superior derecha donde si está en la posición que le corresponde si seguimos esa lógica entonces esta figura va a hacer un salto también nuevamente en sentido de las manecillas del reloj entonces ahora estaría en la siguiente posición y nuevamente aplicando la misma lógica aquí estaría en esta posición y en esta lógica también en la figura 6 aparece en esta posición y finalmente para la figura 7 tenemos esta posición entonces técnicamente el movimiento de la figura de color negro pues hace ese movimiento y no se ve que haya ningún problema con eso ok no hay ningún problema con eso sale ahora vamos a revisar la figura que está en color blanco ese circulito que está en color hueco vamos a ver que fue lo que pasó la figura de color hueco la tenemos la en esta posición que es la parte superior derecha la tenemos aquí luego de acuerdo a lo que nosotros podemos observar hay un salto de dos posiciones bueno salta una posición y en la siguiente se coloca no ahí está entonces llega a esta posición entonces cuando llega a esta posición vuelve a hacer un salto de una posición y llega a la siguiente que es aquí si y después ya estando en esta posición en la figura 3 vuelve a hacer un salto de una posición y llega aquí justamente donde está en la figura 4 y luego vuelve a saltar una vez más y llega a esta posición que justamente se encuentra en la figura 5 espero que vayan agarrando la lógica de cómo vamos resolviendo este problema primero hay un salto aquí llega a la siguiente posición da un brinco llega a la siguiente posición da otro brinco llega a la siguiente posición da otro brinco y llega a la siguiente posición luego vuelve a dar otro brinco y llega a la posición que tenemos en la figura 6 es es decir la figura 6 si está siguiendo el comportamiento o sea la figura 6 si está siguiendo el comportamiento tanto para la figura rellena como para la figura hueca entonces yo no puedo decir que el inciso erróneo es el inciso C porque el inciso C todavía sigue la lógica para ambas figuras donde realmente está el problema y la figura rompe el comportamiento es en la figura 7 si nosotros seguimos el movimiento que venimos trabajando con la figura hueca a la hora de hacer este brinco esta figura hueca tendría que estar aquí y justamente tendría que estar en la misma posición o en el mismo lugar que esta figura de color este negro o sea dense cuenta que en esta figura 7 ambas figuritas ambos círculos tendrían que coincidir porque ambos al hacer sus respectivos movimientos llegan a la misma casilla pero aquí en esta figura 7 me están poniendo el círculo hueco hasta por acá arriba lo cual definitivamente pues no no coincide con lo que estamos esperando por eso por eso la figura que no cumple con la secuencia que nosotros estamos desarrollando es la figura número 7 o sea la que está en el inciso D ok entonces tengan mucho cuidado porque este la figura que rompe el patrón en este caso es la figura 7 porque no están estos circulitos en las posiciones donde deben de estar bueno en el caso del círculo negro si está en la posición que debe de estar pero en el caso del círculo blanco no está en la posición donde debe de estar y por eso es la figura errónea sale entonces truchas ahí con ese detalle muy bien vámonos con el último ejercicio del día de esta sesión que es el siguiente vamos a ver de qué se trata este ejercicio ustedes que son muy muy dados a los refranes y todas estas cosas pues este va a ser un problema sencillo a ver dice por aquí seleccione el refrán seleccione el refrán que se aplica a la siguiente situación parece chiste pero este tipo de problemas a veces vienen en pensamiento analítico un poquito más que nada para hacer este hincapié en qué tan buenos somos para interpretar las frases así que pónganse bien truchas seleccione el refrán que se aplique a la siguiente situación a ver qué dice la oración es necesario estar alerta en forma permanente para no equivocarse ok esta es la frase o la situación que nosotros tenemos que comparar con algunos refranes conocidos inciso a no por mucho madrugar amanece más temprano entonces aquí tenemos que tener pleno conocimiento de los refranes en lo que significa cada refrán vale inciso b al mal paso darle prisa inciso c más vale pájaro en mano que un ciento volando ok inciso d camarón que se duerme se lo lleva el payaso a ver se lo lleva la corriente ok camarón que se duerme se lo lleva la corriente no estoy y por corriente no estoy hablando de mi ex pónganse truchas a ver ahí está muy bien entonces tenemos esta oración o esta situación donde dice que es necesario estar alerta en forma permanente para no equivocarse y tenemos cuatro opciones de respuesta dale inciso a b c y d de acuerdo a lo que tenemos ahí como refranes cuál de las cuatro opciones se pudiera aplicar con esta situación ok dicen que el inciso d a mí se me hace que ya habían visto este ejercicio muy bien son pillos son pillos está bien está bien chicos si en efecto en efecto es el inciso d ok entonces dice la oración o la situación es necesario estar alerta en forma permanente para no equivocarse eso significa que necesita estar uno bien activo para no caer en errores porque si no estás alerta pues entonces te vas a equivocar y acuérdate mijo camarón que se duerme se lo lleva la corriente ajá si no andas al tiro si no andas alerta te vas a equivocar y te va a llevar te va a cargar el payaso entonces más o menos por ahí va la interpretación de esta situación con el refrán cuya respuesta correcta pues es el inciso de verdad este los otros incisos pues son refranes también muy conocidos pero que de alguna manera pues no tienen relación con la situación que nos están planteando aquí entonces básicamente es un problema es un ejercicio de interpretación de qué situaciones se pueden aplicar algunos refranes este ejercicio venía en el examen de admisión entonces ahí se los pongo nada más para que anden bien bien truchas ok bueno chicos pues este nos vamos por un ratito gracias por estar aquí en esta sesión bueno me falta una hora de sesión así que este en 10 minutos nos vemos por aquí otra vez para seguir trabajando adiós un ratito un ratito un ratito Gracias.